Aquí está el incienso ya, en breve lo voy a, despuesito de que yo, desde la administración, lo voy a encender. Me inclino porque está el nombre de Yahweh, que es el nombre del que todo lo puede. Bendito es el Abacalos. Abran su Tanag, amado Sahín, en el Salmo 24. El Salmo 24, mientras ustedes lo buscan, ya está administrado en este mismo canal, Shalom 132. Es muy importante que ustedes lo revisen porque tienen, uff, cosas importantísimas. Salmo 24, repito, sí, y búsquenlo en el canal de YouTube, Shalom 132. Dice así, De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él en la habitan, aleluya. Porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar? Kadosh, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia al Elohim de salvación, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Alzad dos puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el rey de esplendor. ¿Quién es este rey de esplendor? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad dos puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el rey de cabot, el rey de gloria. El 10, ¿Quién es este rey de cabot? Yahweh de los ejércitos, él es el rey de la gloria, de la cabot. En men, ve o men, Yahshua Mashiach, aleluya. Recuerden, revisar va a quedar de otra área. Salmo 24, explicado en este mismo canal, Shalom 132. Mucha atención a lo que voy a ministrar el día de hoy, escuchen todos. Vamos a ver sobre el eclipse híbrido, ¿sí? Este eclipse híbrido que va a ser el 20 de abril de este año 2023, fíjense que va a ser 15 días después de la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj es, si ustedes recuerdan, del 5 al 6 de abril. Y apúrense todos, hermanos, a entrar rápidamente al pacto de Bidmila, el pacto de la circuncisión. ¿Sí? Bueno, ahora, después, despuéscito de ello, después de este eclipse híbrido, va a haber otro eclipse, va a ser uno penumbral, tan solo un día después de Pesaj Shení, del segundo Pesaj. Antes va a ser al mes, digamos, o antes del mes, perdón. Entonces, significa que este eclipse penumbral, el que va a haber, una segunda oportunidad. O sea, Pesaj Shení es la segunda oportunidad que da el Eterno para que la gente se arrepienta. Por lo tanto, la señal entre ese eclipse híbrido y el eclipse penumbral, prácticamente es que el tiempo se acabó. No sé si me doy a entender. Entonces, el eclipse híbrido será 15 días después de Pesaj. El eclipse penumbral será un día después de Pesaj Shení. Entonces, eso es mucho, muy importante. Ahora, recuerden que en esta congregación no manejamos, no estudiamos astrología. No, sino astronomía. El estudio de los astros físicamente, bueno, científicamente, y desde luego basado a la palabra del Eterno, a la Biblia, a la Tanaja, al Torá. Ahora, porque la astrología lo manejan los brujos para la adivinación y la buena suerte y demás y cosas así que son totalmente erróneas. Ahora, por amor a los muy, muy nuevecitos, vamos a ir a Génesis en Bereshit 1, en el verso 14. Génesis 1, 14, sí, lo tiene, dice así. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, subrayen señales para los nuevecitos, para las estaciones, para días y años. Entonces, el Eterno puso el sol y la luna para señalar los tiempos que va habiendo. ¿De acuerdo? Ahora, decía yo que es astronomía y entonces vamos al libro de Job, esto ya lo he ministrado en otras ocasiones. El libro de Job en el capítulo 38, en el verso 31, sí, libro de Job, 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos? Fíjense, ¿sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos? El Eterno mueve todo para dar señales, hermanos, ¿sí? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? 33. ¿Supiste tú de las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Bueno, entonces, simplemente aquí se pone el libro de Job para demostrar una vez más que es astronomía, pero no astrología. De hecho, en Apocalipsis 12, 12, vamos para allá, esto ya está ministrado, ¿sí? Desde hace mucho tiempo y apenas acabo de dar un curso sobre Apocalipsis, en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice así, Verso 1 Apareció en el cielo una gran señal, se dan cuenta señal, como lo que vimos en 1.14 de Génesis, una mujer vestida del sol, con arena debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Aquí Yohanan, Juan, estaba recibiendo una revelación de Raacodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, de Yahshua, Hamashiach, pero de la constelación de la mujer, lo que se ha conocido como Virgo. Entonces, no es astrología, repito, es astronomía. Ahora, mucha atención, la humanidad no ha entendido las señales de Yahshua, no las ha querido entender ni le interesa nada. Ha habido, hermanos, hermanas, amigos, amigas, en todos estos años que he venido ministrando, ha habido eclipses parciales, eclipses anulares, eclipses totales, lunas de sangre, alineaciones planetarias, lluvia de meteoros, inclusive algunos meteoros han caído a la tierra, etc. Pero el Eterno ha permitido todo eso para avisar al hombre que Él viene, y lo que viene. Pero, sin embargo, el hombre no ha querido, no ha entendido las señales, no ha querido más bien. Ahora, este eclipse híbrido que va a haber el 20 de abril, es muy importante porque primero va a ser anular, es decir, el anillo de fuego, y ahorita voy a explicar lo que es espiritualmente, y después llegará a ser total, un eclipse total, va a haber una oscuridad total, ahorita voy a decir en qué parte del planeta, entonces, la tierra significa, por así decirlo, la humanidad, y la humanidad no está reflejando la luz del sol, quien es Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a Malaquías por amor a los muy nuevecitos, para que se pueda entender de qué estamos hablando. En la Biblia, voy a hablar muy sencillo para que se entienda, en la Biblia, el sol de justicia es Yahshua HaMashiach. Vean Malaquías capítulo 4, verso 2, les espero unos segundos, Malaquías 4, verso 2. Entonces, este eclipse va a tener, va a ser un eclipse que va a incluir varios eclipses. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, muchas señales. Malaquías 4, 2, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, se está refiriendo a Yahshua HaMashiach, y en sus alas, en las alas de su talit, traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Por eso Yahshua HaMashiach dijo, Jerusalén, Yaru Shalai, Yaru Shalai, que quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, bajo sus alas, pero no quisiste. Vendrán, te sitiarán, y tu casa será dejada desierta. Y así sucedió. Ya, eso ya está explicado en otros videos. Entonces, la tierra significa la humanidad, y no estamos reflejando la luz del sol. Eso tú lo puedes encontrar en el tema de Rosh Hodes. Es decir, la luna debe de reflejar, o sea, la tierra más bien, debe de reflejar hacia la luna, que somos luz de Yahshua, pero no. Desgraciadamente, la humanidad no quiere nada con el Eterno. Ahora, pueden buscar el tema de Rosh Hodes para que se le pueda entender mejor a estos conceptos que acabo de comentar. La luna y el sol, atención a esto, la luna y el sol, estarán entre varias constelaciones. Aquí me llama la atención que es un eclipse anular, total, anular, parcial, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo eso. Entonces, son varias señales en una. Son varias señales en una. Eso es muy importante. Quiere decir que en este año 2023, y repito, no es adivinación, adivinación, simplemente que hay que saber leer las señales que nos está poniendo el Eterno, leer lo que nos está poniendo el Eterno en los cielos. Va a estar entre la constelación de los peces, el carnero, para que lo vayan anotando, la ballena y Andrómeda. Y también estará Júpiter. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una diapositiva en breve. Entonces, repito, va a estar entre los peces, el carnero, la ballena y Andrómeda. Todo tiene un significado espiritual. Ahora, en México no se podrá ver, será del 19, para que se entienda por el horario, del 19 al 20 de abril. ¿De acuerdo? Y el punto máximo en México será a las 10 de la noche con 16 minutos. Bueno, la luna pasará entre la Tierra y el Sol. Repito, la luna pasará entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcialmente en un principio la luz del Sol, pero después será total. Ahora, quiero pasar a otro concepto, porque les voy a mostrar, les vamos a mostrar varias diapositivas. Va a haber un eclipse en este año 2023 anular, que será el 14 de octubre. Ya después irán revisando el video, ya que esté subido a YouTube, para que ustedes vayan anotando todos estos datos, porque son importantísimos, que son un mundo de señales que nos está dando el Eterno. Eclipse 2023 anular, 14 de octubre, 2023, y el 8 de abril del 2024 será uno total solar. Y entre los dos eclipses, repito, 14 de octubre del 2023 y 8 de abril del 2024, van a ser un tache a la humanidad. No es la letra Aleph. No, es que es un tache a la humanidad de que está reprobada por no haber querido al Adón, al Señor Yahshua Mashiach. Bueno, ahora, el gran eclipse de América del Norte, es otro eclipse que va a haber. Será ese, el del 8 de abril del 2024. Y entonces habrá tache por arriba, tache por abajo, hemisferio norte, hemisferio sur, y habrá taches por todo el mundo, la humanidad reprobada. Todo eso lo vamos a estar viendo en este tema. Ahora, pongan mucha atención. Vamos a ver la primer diapositiva, para que ustedes vayan a entender y yo les vaya explicando. Pueden tomarle una fotografía, hermanos, por favor. Ahí está el Sol, la Luna en el centro, la ballena en la parte superior, la constelación de la ballena, en la parte izquierda de la Luna y el Sol, Júpiter, tiene un significado, los peces, la congregación de Pisces o peces, abajo de Júpiter, está Andrómeda, en la parte inferior, lo que les comento, ballena, desde luego el Sol y la Luna, Júpiter, los peces, Andrómeda y el carnero. Esta es una señal importantísima que nos está dando el Eterno, nos va a dar el Eterno, pero con toda la tecnología que hay hoy, podemos predecir, antes de que suceda, cómo van a estar las constelaciones. Ahora, ¿qué significa esto? Tiene un significado, voy a ir por partes. Están los peces, tú sabes que el Eterno considera a los peces como seres humanos. Los hombres que no se dejaron pescar, en pocas palabras significa eso. Los hombres que no se dejaron pescar, los hombres que no se quisieron convertir a Yasu HaMashiach, los hombres que no hicieron una conversión, a Yasu HaMashiach, eso significa. Osaré pescadores de hombres, ¿se acuerdan? Ahora, el carnero, lo encontramos en la parte inferior, derecha del Sol, el carnero. Habrá un tope, como lo he ministrado en otros eclipses, habrá un tope, para la humanidad, no convertida a Yasu HaMashiach, por eso aparecen los peces. Dará un tope, el carnero, a esa gran parte de la humanidad. No me refiero nada más a la parte donde se va a presentar el eclipse, que va a ser en Australia. Ahorita lo voy a explicar, pero me refiero a un tope general a la humanidad, por no querer a Yasu HaMashiach. La ballena, en la parte superior, significa que algo grande viene sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los impíos, no sobre los santos. Sobre los impíos. Andrómeda, en la parte inferior de la pantalla, bueno, la gente ha creído en mitos, o sea, una mentira. Esta era una princesa griega, dedicada a placeres, y eso es a lo que se ha dedicado la humanidad. Pero también ahí aparece Júpiter. En la mitología romana, era el padre de los dioses, y de los hombres, y su equivalente en griego, Zeus, Deus, y por eso nosotros pronunciamos el nombre correcto, de Yahshua, de Yahshua, porque de Júpiter, la mitología romana, padre de los dioses, y de los hombres, estoy repitiendo, su equivalente en griego, a Zeus, Deus, y Jesús. De ahí sale ese nombre. Por eso nosotros mencionamos el verdadero nombre, Yahshua. Yahweh es nuestra salvación. Ahora, mucha atención, seguimos viendo la diapositiva, mucha atención, ¿crees que esto ya murió? Ahora, veanme tantito, vamos a quitar la diapositiva, ¿creen que esto ya murió? ¿Que esta, que esta mitología, y todo eso ya murió? No, no. Pongan atención, hermanos. En la actualidad, estamos hablando de 2023, en la actualidad, hay grupos religiosos, como el camino romano, a los dioses. El camino romano, a los dioses, está tomando, más, prevalencia, digamos, en el mundo. El camino romano, a los dioses, es una secta. Hay otra secta, otro grupo religioso, la nova romana, o la nova roma, otro grupo religioso, que está creciendo. Y desde luego, la religión tradicional, y de la cual derivan, muchas denominaciones, que sigue guardando, todo esto. Porque nosotros creemos, en el todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Hamashiyah. Entonces, el significado, de este eclipse, es terrible, porque, está, Pisces, peces, los peces, los que no quisieron, a Yahweh, que es la mayoría de la humanidad, el carnero viene un tope, la ballena viene algo grande, Andrómeda, la princesa griega, de los placeres, y Júpiter, que han creído más, y hasta lo invocan, a la hora de que están mencionando, el nombre supuestamente, del Mesías, pero no, el Mesías es Yahshua, el Mesías es Yahshua Hamashiyah. Bueno, ahora, este eclipse híbrido, se inicia con un eclipse anular. Entonces, vamos a ver este, este video, vamos a ver este video, pongan atención hermanos, vamos a ver este video, ahora, pongan atención, ahí está, pasando exactamente, sobre Australia, y otras partes del mundo, desde luego, y ahorita voy a explicar, que si inicia con un eclipse anular, ¿sí? Perfecto, vean, una vez más, perfecto, el eclipse anular. Bueno, es un híbrido, pero tiene varias, perfecto, muy bien, excelente. Ahora, vamos a ver este, pongan atención a este video, ahí está, empieza con un eclipse parcial, después, se hará anular, después total, vean, el anillo de fuego, tiene un significado, total, y después, parcial, y acaba el eclipse, está tremendo hermanos, esta señal, que nos va a mandar el Eterro, vamos a volverlo a ver, porque es interesante, ahí va una vez más, ustedes lo pueden filmar, ya que esté subido el video, o bien ahorita mismo, ahí va, perfecto, así va a ser el eclipse, vean, de parcial, a anular, anillo de fuego, total, y se hace parcial otra vez, como bien, tremendo, ¿verdad? eso está tremendo hermanos, bendito es Yahshua Mashiach, el Rey de Gloria, y con eso se demuestra, que la Tierra es redonda, no plana, ahorita voy a mirar algo sobre eso, bueno, perfecto, todo acaba, bueno, entonces inicia con un eclipse anular, número uno, que va a cambiar a medida, que la sombra de la luna, pasa sobre la superficie de la Tierra, ahora, empieza con un anular, que se hará total, por breve tiempo, para volver a ser anular, y después parcial, es un eclipse solar, por así decirlo, muy extraño, mucho, muy extraño, será el próximo 20 de abril del año 2023, y el último eclipse de este tipo, fue el 8 de abril del 2005, hace 18 años, y generalmente, son muy pocos, este tipo de eclipses, que se presentan en 100 años, pero en esta ocasión, será un eclipse muy especial, se verá solo, en el hemisferio sur de la Tierra, cerca de las costas de Australia, bueno, ya vimos que en Australia en sí, la luna oscurecerá la luz del sol, como ya lo vimos, ahora, mucha atención, será un eclipse, con características, parcial, total, anular, tremendo está, tremendo está esta señal, tremendo está, hemos visto otro tipo de señales, hermanos, pero esta es una señal, mucho, muy especial, ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva, que había yo comentado, miren, aquí está el eclipse, del 14 de octubre del año 2023, a su izquierda, y el de abril 8 del 2024, ojo, que es del 2024, y ahí está, el de la izquierda, será un anular solar, un anular, y el otro será total, el de 2024, y ahí está un tache, ahí está un tache tremendo, sí, pero vean cuántos taches va a haber, vemos la siguiente diapositiva, por todos los eclipses que va a haber, hasta el 2030, no sabemos cuándo venga el Yashu HaMashiach, pero él viene pronto, pero es un tache, 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 por todos lados, tache, 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 bueno, volvemos hacia, muy bien, entonces va a ser un tache, 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 en pocas palabras, la humanidad está reprobada, los peces, se dan cuenta, cómo han eterno, ahora, me gustaría que anotaran estos eclipses, pero no los voy a explicar, porque si no abarcaríamos mucho, mucho más tiempo, y no se trata de que yo los, les llene la cabeza de ahorita de datos, entonces, vendrá otro penumbral, después de este eclipse híbrido, del 5 al 6 de mayo de este año, 2023, será un eclipse penumbral, el que les decía yo, que es un día después de Pesach, Shemí, por eso es tan importante, porque vendrán más penumbras a la Tierra, el 14 de octubre del año 2023, de este año 2023, será un eclipse solar anular, ¿sí? 14 de octubre de 2023, un eclipse solar anular, y el 28 y 29 de octubre, se dan cuenta, prácticamente poco tiempo, del 2023, será un eclipse lunar parcial, entonces será otro del 5 al 6 de mayo, de este año 2023, penumbral, el 14 de octubre del año 2023, un eclipse solar anular, el 28 y 29 de octubre, de este año 2023, un eclipse lunar parcial, y en 2024, el eclipse solar de América del Norte, en 2024, vayan anotando todos esos datos, si no después los revisan, ahora, este eclipse híbrido, es un evento poco común, ¿sí? en ubicación remota, en el mar, porque la mayoría va a ser en el mar, los eclipses híbridos, representan alrededor del 5% o menos, de todos los eclipses solares, que se producen, entonces es muy poco, durante el fenómeno, o la señal, yo diría más bien señal, por lo que vimos en Génesis, Bereshit 1.14, Bereshit quiere decir, en el principio, es el nombre del primer libro de la Biblia, durante esta señal, los lugares donde se podrá observar, observar el cielo, quedarán totalmente oscuros, como si fuera de noche, ahora, al eclipse híbrido de sol, le dieron este, le dieron un nombre, Ningalo, por la región del planeta, donde será apreciado, y ya Shoramashi reprenda a todos, el Shoramashi, se verá en el sureste, o se dará en el sureste de Asia, en Australia, como ya lo vimos en el primer video, en la Antártida, y en los océanos Pacífico e Índico, Pacífico e Índico, ¿de acuerdo? Bueno, y ¿por qué será entonces los océanos Índicos? ¿será acaso que ahí irá a caer, el asteroide de Apocalipsis 8-8? Solamente el éter no lo sabe, pero hay una gran probabilidad. Este eclipse híbrido, del 20 de abril del año 2023, es una mezcla, entonces repito, de diferentes fases de eclipse, parcial, total, anular, es una, es una inusual alineación, por lo que ya vimos, como bajó, después hizo esto, y después otra vez, o sea, es una inusual alineación, no es como generalmente los hemos visto así, no, 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 aquí es así, sí, es una alineación totalmente inusual, entre la Tierra, el Sol, y la Luna. Ahora, en Australia, atención hermanos de Australia, será, a las 2 de la mañana, con 31 minutos, hora de Australia, a esa hora comenzará el eclipse, como lo hemos visto así, en el video, a las 4 de la mañana, con 4 minutos, comenzará el eclipse total de Sol, y a las 5 de la mañana, con 40 minutos, terminará el parcial de Sol, esto es muy importante, 2 de la mañana, con 31 minutos, comenzará, de Australia, tenemos hermanos en Australia, aleluya, 4 de la mañana, con 4 minutos, comenzará el eclipse total de Sol, y 5 de la mañana, con 40 minutos, terminará el parcial de Sol, ¿se dan cuenta?, y todo esto, es por la curvatura de la Tierra, por lo tanto, la Tierra no es plana, porque lo dice la Biblia, bueno, 3 señales, en una, 3 señales, o 4 señales, en una, en una, la Luna, y todo cuerpo oclusivo, de una fuente de luz, proyecta una sombra, que se divide, en 3, esto lo voy a explicar, porque, pues hasta a nuestros niños, les gusta mucho, estudiar los eclipses, umbra, penumbra, antumbra, umbra, penumbra, antumbra, la umbra, es cuando es total, la penumbra, es cuando es parcial, ¿se acuerdan? los 4 eclipses penumbrales, del 2020, y la antumbra, es cuando es, anular, bueno, ahora, solar total, ocurre, cuando la alineación, es, perfecta, como lo será, en el híbrido, la Luna en perigeo, por lo que cubre, completamente el Sol, pero aquí, ni siquiera, está totalmente perigeo, hay solar anular, y eso ya lo hemos estudiado, la Luna perfectamente alineada, por su apogeo, o en apogeo más bien, más lejos de la Tierra, y el parcial, es una Luna en distancia crítica, bueno, no los quiero confundir, 20 de abril, anillo de fuego, parcial, los cuernos del diablo, y eso la mesía la reprenda, la letra no está mandando, una señal, indudible hermanos, que este 2023, es clave, para muchos cambios drásticos, en el planeta, va a haber un anillo de fuego, ahorita voy a explicar, y el parcial, los cuernos del diablo, así le han llamado, pero, los astrónomos, no están equivocados, por lo que viene, y la completa oscuridad, cuando es total, todo, en una misma señal, todo, esto es muy raro, el eterno es creador de todo, ahora, atención, por lo tanto, Yahshua da, 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 lo que la gente quiere, como peca, y no lo quiere a él, entonces da, lo que la gente quiere, que le va a dar, los cuernos de Hasatán, Yahshua, vamos a decir, le reprenda, ahora, vemos que va a ser un anular, un anillo de fuego, es donde se ha metido, la humanidad incrédula, en el anillo de fuego, o no acaso, brincan en el anillo de fuego, que les prenden los brujos, vean como todo tiene un porqué hermanos, repito, va a ser anular también, este híbrido, anillo de fuego, así se llama, bueno, anillo de fuego, es donde se ha metido, la humanidad incrédula, los peces, que no han querido, convertirse a Yahshua Mashiach, los humanos, que no han querido, convertirse a Yahshua Mashiach, y en ese anillo de fuego, donde se meten, y están brincando, con los brujos, y se pactan con el diablo, Yahshua Mashiach, reprenda al diablo, a sus ángeles, dos seguidores, de ese círculo, no podrá salir la humanidad, y más, ahora, con todo lo que tú ya sabes que está, el que lee, entienda, total, será un eclipse también total, la humanidad, no ha reflejado, no ha reflejado para nada, a su creador, ha reflejado al diablo, con sus obras malignas, no se han guardado sus mandamientos, y el juicio, ya ha iniciado, y en ese 2023, ya va a arreciar, más, arreciará más, la señal, de los cuernos del diablo, tú ya sabes a la que me refiero, el que lee, entienda, parcial, la gente, ni parcialmente, ha obedecido, al eterno, se conducen, peor que bestias, asesinatos, abortos, desviaciones, de lo que ustedes ya saben, de todo tipo, etcétera, 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 entonces, son tres señales, en una, y el eterno, está por derramar, ya su ira, pero nosotros, ya no estaremos aquí, eso dice la Biblia, y lo creemos, en primera y tercera decencia, es uno, diez, dice, que, y también en primera, tercera decencia, cinco, nueve, que no nos ha puesto, para ira, sino para alcanzar salvación, por menos, don Yahshua Mashiach, ahí no se está refiriendo, al infierno, como tal, sino a la ira, que ya viene, la gran tribulación, la tribulación, la gran tribulación, ya todo está, dado hermanos, entonces, es un eclipse, muy raro, es decir, menos del cinco por ciento, de lo que son los eclipses totales, y es un eclipse, que está, en pocas palabras, dándonos a conocer el eterno, que vienen juicios, terribles, para la tierra, pero por eso, repítanme este video, una vez que esté subido a YouTube, y me voy a ir poniendo de pie, porque tiene, cantidad de señales, tiene varias señales, en una, y todo el amor, y este fue un tema muy corto, repite, revisa el video, y vas a ver como el eterno, que va a ir, pero vayan dándole pausa, y vayan anotando, y que el eterno, les vaya, hablando, hermanos, pues el eterno, ya nos habló claramente hoy, en este 2023, realmente va a estallar todo, vamos a ponernos de pie, dejen sus apuntes, dejen su Biblia, y vamos a implorar al eterno, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el abacadús, vienen otros eclipses, si el eterno lo permite, iré yo ministrando, qué significa cada uno de ellos, el por qué iban a ver, pero me llama mucho la atención, los taches sobre la humanidad, no han querido nada, la gente no quiere nada, ahora está más perdida que nunca, Padre eterno, se ha ministrado la señal grande, que tú vas a dar, varias señales en una, del eclipse híbrido, de este 20 de abril 2023, te damos toda gaba, porque nos hemos basado a tu palabra, no con conocimientos vanos, sino con tu palabra, que es eterna, te damos toda gaba, bendito es Yahshua Mashiach, por todo, ve o men, y aplaudimos al eterno, porque él es grande, y qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, los que ya estamos, los que ya estamos en santidad, que estamos apartados del pecado, a mantener, no es así, aún mejor, santifícate más, yo me santificaré más, gracias al Ruach, de Jesucristo, pero ustedes, que van a ser amigos, amigas, que no han tomado una decisión, de servir a Yahshua, de guardar el Shabbat, piénsenlo, porque la señal, no tarda mucho, las señales, primero se dan en los cielos, y después el eterno, derrama su, 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 sucede en la tierra, pero recuerden, lo que sucedió en el 2020, eso estuvo muy claro, porque se dio, ese tema, en diciembre del 2019, qué sucederá, en el año 2020, busquen ese video, no es invento, busquen, y no me creo, el gran profeta, el eterno avisa a sus siervos, qué sucederá, en el año 2020, cuatro eclipses penumbrales, la penumbra, en una parte del planeta, después en otra, después en otra, después en otra, y qué pasó en 2020, bendito es el abacados, que le avisa, bueno, está avisando, que viene esta señal, recuerden, los cuernos del enemigo, Yahshua Mishra le reprenda, tú ya sabes, a qué me reprenda,